Nicolás, ¿cómo le va? Habla bien Gonzalo Calvigioni para Cadena 3 Bueno, le quería preguntar cómo vivió esta semana en lo personal y en lo grupal, después de lo que fue el triunfo frente a Talleres y cómo piensa el partido contra el Atlético Tucumán No, una semana tranquila en general con el grupo trabajando y ya pensando en el partido del domingo ¿Qué tal Nicolás? Julián Martín de Zapping Sport, de Radio 2 Canal 3 te saluda Hola, ¿cómo estás? El otro día hacías referencia después del partido que habías estado en un momento de falta de confianza y bueno claramente el otro día la recuperaste Te pregunto, ¿cuáles son las cosas que te hacen por ahí perder la confianza y cuáles son las que te hacen ganarla otra vez? ¿Qué cosas te hacen sentir bien? No, bueno desconfianza conmigo mismo fueron errores en la semana personales que bueno que me fastidian un poco que creo que me hacen bajar el nivel pero bueno después el grupo me levanta los referentes y eso es bueno y te hace otra vez esa confianza en los partidos Nico ¿cómo estás? Hernán Cabrera de Radio 8 te saluda Hola, ¿cómo va? Te quería preguntar qué parte o qué participación tuvo Javier Sanguinetti en todo lo que tiene que ver con con este partido frente a Talleres de Córdoba con Animarte te animaste en el primer tiempo y en el segundo pudiste convertir ¿qué fue lo que te dijo? Que tenían que que seguir aprendiendo y me habló muy bien que que lo iba lo iba a hacer muy bien a lo largo del torneo y que que agarre esa confianza que bueno que tuve el torneo pasado y que las cosas se iban a dar para bien Nicolás buenos días Tomás Boreschi para el T3 ahora estamos en vivo para equipo 3 quería consultarte si te sentís cómodo en tu ubicación en el campo de juego y la segunda es cuando no encontrás tu nivel dentro del campo ¿qué te dice Sanguinetti para mantenerte y además de que tenés la camiseta número 10 del cuadro rojinegro gracias si bueno me siento cómodo donde fue el partido pasado pero bueno como veo siempre juego donde donde me toca donde el técnico me pone y trato de hacerlo lo mejor posible así que no no que que juego en un solo lugar Nico ¿cómo te vas? Julián Zapata de Radio Cadena Evocion ¿cómo va? te pregunto ¿cómo te sentís anímicamente y físicamente para lo que se viene en el torneo con Newgans? me siento muy bien muy bien vengo trabajando bien hice una buena pretemporada que me sirvió mucho y bueno estoy trabajando mucho también en los físicos estoy metiendo para bien y bueno para bien del grupo también Nico muy buen día ¿cómo te va? te saluda Danilo Álvarez de Por Amor a la Camiseta ¿cómo vas? bien todo bien por acá te quería hacer una consulta ya estando transcurriendo ya la quinta fecha de la Copa de la Liga te quería consultar cómo viste la evolución del club de tus compañeros a lo largo de estas cuatro fechas y la quinta que se va a jugar ahora y cómo viste tus compañeros que se fueron sumando se fueron incorporando también a la idea de Zagnetti no muy bien creo que no se abortaron rápido los chicos que vinieron tuvimos nosotros una charla que era era eso que se adapten rápido y ser un grupo unido en los buenos momentos y como en los malos y creo que eso es bueno y vamos todos para un mismo lado Javier Monza Javigeni le quería preguntar Nico si en el fútbol de hoy se tiene que correr lo dicen todos los técnicos incluso Zagnetti usted es un jugador para la creación ¿se siente cómodo a la hora de marcar del retroceso? Sí bueno hoy sí hay que correr trato también de hacer lo mejor posible aunque bueno me siento más cómodo atacando generar juego pero me lo piden y trato de hacerlo lo mejor posible para el grupo y para mí también en lo personal ¿cómo se siente Nicolás el 10 en la espalda? lo estás disfrutando se siente como una responsabilidad ¿y cómo se dio? lo decidió el técnico también el club tú tomó esa decisión ¿y qué te dijo Pancho el utilero que me imagino algunas palabras tener a Richard? No lo tomo con tranquilidad con una felicidad grande también y nada contento y sí hablé con Pancho y me pidió que el primer goce se lo dedique así que todavía no no me tocó hacerlo acá así que pronto ojalá Nico todavía faltan dos partidos queda mucho pero ya está viviendo el tema del clásico lo que se va a venir en cancha de central vamos analizando de los partidos que nos toca todavía no pensamos en el clásico estamos pensando en el partido con Tucumán y creo que nos enfocamos en eso y bueno la semana que llegue el clásico lo vamos a analizar y jugar Nico ¿te sentís más cómodo manejando la pelota en la mitad de la cancha o pasando el ataque y ayudando a compañeros en ofensiva? Sí me siento cómodo en mitad de cancha para adelante creando juego teniendo la pelota por ahí bueno me fastidio cuando no la puedo agarrar o no no encuentro los espacios pero pero sí me siento cómodo Darilo Nico te consulto en esta semana posterior al partido frente a talleres después del gol después de poder descargarte ¿cuán importante fue eso para tu entrenamiento previo al partido que se ha disfrutado no muy bueno me ayudó bueno el gol me ayudó a agarrar un poco más de confianza conmigo mismo en el entrenamiento y meterle a full en todo sentido y no nos après